¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que ya hoy es domingo y ya vamos a salir, me acabo de alistar y no sé si se dieron cuenta pero tengo el pelo al natural, normalmente tengo la parte de atrás así pero esta vez también el mechón porque hay que dejar descansar el cabello, ¿verdad? Entonces sí, estoy acá toda bichi, como acabo de salir de la playa, ah claro, estoy como lejos de eso pero bueno, entonces sí, hoy vamos a ir a Georgetown, ¿qué les había contado? Estoy muy feliz porque vamos a ir a almorzar, vamos a ir a caminar y quiero pasar por esas escaleras del exorcista de la película tengo miedo porque yo odio esas películas, nunca me las veo y ahorita pasar por allá va a ser como... pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Y les presento Georgetown, estábamos aquí caminando hacia las escaleras del exorcista y me encanta porque todas las casitas se ven como súper antiguas Y tengo mucho miedo porque pues, o sea, sé que solamente fue como una escena de la película pero igual, no sé, ¿no te das como sustico? Dani es como, no, pero sí, yo la verdad odio todo eso de fantasmas, de muertes, de sangre, qué bruja No, no, no me acabo de acordar de otra película Me acabo de acordar de otra película Ok, entonces, ya vamos caminando por acá Pero miren que todo esto es precioso, miren estas casitas ¿Qué casas más hermosas? Y lo mejor de todo es que el clima está perfecto porque no está haciendo frío Si no es como un clima de Bogotá en que no te da calor, no te da frío Está como templado, no sé, me encanta Sí, es verdad Dani, ¿por qué no sales en el video? Sale como detrás hablando, como así Entonces ya vamos caminando para allá Miren esto que tengo detrás, está precioso Y hemos llegado Y estas son las escaleras Uh, sangre Y aquí tienen las escaleras Y ya llegamos a las escaleras, como pueden ver Las tenemos aquí atrás y mi papá está gritando algo ¿Qué dijo? Creo que filmarlos Y sí, ya van bajando Entonces vamos a tomar Nos vamos a tomar una foto así como todo el mundo Que se tiran ahí como si se hicieron muertos No, yo creo que no, eso no me gusta Pero bueno Miren qué lindo El señor quedó como What the fuck Bueno, y miren allá Al fondo esos arbolitos Bueno, yo me esperaba que varios arbolitos estuvieran ahí Así, con luces Pero no, solo tres En Colombia, de verdad Llenarían como todo esto de luces Y como pueden ver Aquí está DC Cupcake Que es súper popular Y hay fila y todo Pero nosotros ya probamos esos cupcakes Y como que no son gran cosa Y hay personas saludando Así que voy a dejar de filmar Entonces hoy no vamos a comprar No, 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 no Muy chévere Como se veía No tenemos idea La verdad que estaban haciendo Qué era Qué carrocero Pero muy chévere Que hagan eso Y bueno, ahora tenemos que esperar Hasta que todos los carros pasen Y que podamos pasar la calle Como pueden ver Ya se está poniendo un poquito oscuro Pero esto es precioso No mentiras, no Bueno, les cuento que ya abandonamos a nuestros papás Porque nos estaban retrasando Y se quedaban como tomándose fotos Y ellos iban en su cuento Y quieren almorzar en otro lado Entonces yo les dije ¿Saben qué? Dani y yo vamos a ir a almorzar Yo la invito Además que te debo una invitación Por ser mi asistente Aunque no he hecho nada Pero bueno Entonces sí Vamos a comer nosotras Y vamos a seguir caminando acá Por las tiendas Y un montón de cosas Y estamos como aquí Haciendo trancón Entonces ya vamos a ir a comer Y Dani eligió Johnny Rockets Entonces vamos a comer acá La verdad no es mi restaurante favorito Pero pues yo no me quejo Bueno, ya estamos en Johnny Rockets Y me siento muy, pero muy orgullosa de mí Porque acabo de pedir una ensalada Así que esperemos que sea rica Dani pidió una hamburguesita Y pedimos entre las dos unas bacon cheese fries Eso va a ser como lo único en lo que voy a picar Porque son deliciosas Y bueno, y ya Entonces ahorita vamos a esperar A que nos llegue la comida Mientras estamos como aquí hablando La verdad la estoy pensando muy bien Yo también ¿Y tú qué dices, Dani? ¿Estás feliz? Dani se llama Johnny Rockets Ay, mi Dios Miren lo que acaba de llegar Me siento muy mal Por lo que me voy a comer Pero hoy es domingo, ¿no? Hoy es como el día en que puedo El cheat day Entonces ¡Yay! Se ven deliciosas Lo bueno es que nos vamos a compartir Miren qué delicia O sea, tiene pollo apanado y bacon Pero no importa esa ensalada O sea, es un gran progreso De que no haya pedido hamburguesas Así que estoy muy feliz Y aquí está el resultado de mi ensalada Ya estoy tan llena Que siento que me voy a vomitar Así que tendré que dejarla ahí Y aquí están estas papas Que la verdad Nos arrepentimos de pedir Porque estamos súper llenas Dani con esa hamburguesa Quedó bien Y ya no sabemos qué hacer Con lo que queda de nuestras papas Pero me siento feliz De haber comido ensalada Y como que ya le estoy cogiendo gusto Yo la verdad No soy muy amiga de las verduras Nunca me han gustado Y nunca las pido Y yo siempre que vengo a estos lugares Pido hamburguesas Y pido todas estas cosas Así que estar pidiendo una ensalada Es un... De verdad Es como un paso Muy grande para mí Y lo peor es que Le estoy como... Me están empezando a gustar Y estoy intentando como confundir mi cerebro Entonces ahorita en cada bocado Hacía... ¡Mmm! ¡Yum! ¡Yum! ¡Qué rico! Y Daniela era como... ¿Qué haces? Y yo como... Estoy confundiendo mi cerebro Que estoy disfrutando esta ensalada Y lo peor es que funcionó Me gustó mucho Pero sí, ya tenemos de moraleja No pedir papas con pies y bacon Porque entonces... O sea, todas las calorías Que no me comí en mi ensalada Me las terminé comiendo en esas papas Así que... Bueno Y ya, ya terminamos Ya vamos a pedir la cuenta Y vamos a ir a encontrar el regalo de Dani Que ustedes saben que son esos tenis Pero si no encontramos los tenis Vamos a tener que ir a comprar ¿Qué es lo que quieren? Si no encontramos los tenis Bueno Tendrán que ser como... Blusas, camisas o algo Estamos en Urban Outfitters Buscando un bolsito para Dani Y cómo va la búsqueda de Dani Aún no está exitosa No hemos encontrado uno lindo Pero amamos esta tienda Y ya llegamos a Nike Para que la señorita Encuentre sus zapatos Y si no ¿Qué vamos a hacer, Daniela? El problema es que ya está muy tarde Y es domingo Entonces cierran todas las tiendas Entonces sí Vamos a seguir mirando Y justo aquí en Nike Nos encontramos a estos dos desconocidos Y al parecer Dani Ya encontró sus tenis Y son estos que están súper bonitos Miren cómo ella los quería Negros Con la suela blanca El chulito blanco Y están súper cómodos y lindos Y yo también encontré unos Yo los quería completamente negros Y encontré estos Lo único que no me gusta mucho Es esta partecita Y les cuento que cambié de decisión Encontré estos Y me parecen mucho más lindos Así que los voy a comprar Listo, entonces ya hicimos las compras Estamos súper felices Porque las dos encontramos los tenis que queríamos Y son como súper cómodos Y los vamos a poder usar como a diario Y vamos a ser muy felices Son tan bonitos Sí, es verdad Yo la tenía en mi lista de Black Friday Pero como que nunca las encontré Y ahorita los encontré Y estoy muy felices Entonces ya nos vamos a ir No alcanzamos a ir como a ninguna tienda Porque llegamos tardísimo Pero yo la pasé súper Igual no tengo No tengo nada más en mi lista Creo Bueno, que siempre hay cositas, ¿no? Que uno dice Ah, si no están en la lista Pero bueno, ya Ya nos vamos Ya están cerrando night Y mi familia sigue Mi familia sigue mirando cosas Bueno, les cuento que ya estoy en mi casa Y como llegamos temprano Entonces voy a aprovechar a ver Revenge Estoy Dios mío Obsesionada Quiero ser como la protagonista Es increíble De verdad como que Todo lo que hace es como Oh my God Me encanta esta serie Ay no, yo odio esto Porque siempre me pasa Que me obsesiono con una serie Y la veo y la veo Y no hago nada más Y no duermo Y no hago nada más Y no duermo Y nada O sea, no Eso me pasó con Gossip Girl Que se las Completamente recomiendo O sea Si no has visto Gossip Girl ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ah Es increíble La amo Me pasó lo mismo con Vampire Diaries Aunque no me he visto la última La última temporada Porque siento que Ya sin Elena No sé No sé No sé No me la quiero ver Pero la me dice que está normal Pero pues No sé Ya me da como pereza Sin que esté esa Como relación amorosa No sé Es muy difícil The Originals Dios Ya terminé la No estoy en la última temporada Porque sé que la última temporada No se ha terminado Entonces Y no me gusta esperar Como Bueno, la próxima semana Sale el próximo capítulo No A mí me gusta verla Completa la temporada Entonces estoy esperando A que se termine La última temporada Para ya ver Sí, vermela Que otra serie Me ha dejado así como Wow No, no me acuerdo De pronto ustedes Saben En algún video Me imagino que les he dicho Las dejo Ya me voy a Seguir viendo la serie Y luego a dormir Entonces les mando Un beso enorme Ay, no se imaginan Hoy subí el vlog A mi canal principal A Maki015 Yo como Menos mal Me di cuenta rápido Gracias a ustedes Porque me tuitearon Como Maki El canal Lo suiste al canal Que no era Pero sí, menos mal Ustedes me dijeron O si no Si hubiera quedado ahí Entonces sí El próximo El video de mañana Sí lo subo al canal Que es Entonces les mando Bueno Muchísimos, muchísimos Besos Que tengan un día increíble Recuerden sonreír mucho Pasarla bien Estar con su familia Estar con sus amigos Disfrutar el día al máximo Y no estar como yo Viendo series Entonces ya me voy Bye Bye